Soy el doctor Juan Manuel García Gómez, yo soy otorrio-laringólogo y otólogo, jefe del Departamento de Otorrio y Laringología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La salud auditiva es de toda la vida, inicia desde que nacemos hasta la tercera edad. Entonces debemos cuidar nuestros oídos, debemos enfatizar el tema de la tranquilidad y el silencio. ¿Qué es el ruido? Un ruido de alto sonido de 100 decibeles puede dañar irreversiblemente el oído. Debemos cuidarlo como un tesoro desde el nacimiento hasta la tercera edad. Hay adolescentes hoy en día con pérdidas auditivas debido al uso inadecuado de auriculares y amplificadores. Otro aspecto muy importante son las emociones. En el cerebro hay un área que se conoce como el sistema límbico. Ahí está el control de la alegría, de la risa, del llanto y de las emociones. Cuando escuchamos una música placentera se estimula positivamente el sistema límbico. Y en la fundación lo utilizamos como musicoterapia. El ruido genera un estrés crónico y a nivel del sistema límbico que controla nuestras hormonas. Una de estas hormonas es la hormona del estrés que se llama el cortisol. El ruido hace que produzcamos cortisol en forma crónica y por eso puede haber hipertensión, hiperlipidemias, problemas sistémicos por esta hormona que es el cortisol. Igualmente el ruido genera en el sistema límbico norepinefrina y esto aumenta el pulso cardíaco a hipertensión arterial. En resumen, los ruidos intensos excesivos dañan irreversiblemente el oído, pero el oído en ambientes de ruido, la persona, el paciente está estresado, su calidad de vida no es la misma. Entonces es muy importante este control en los ambientes hospitalarios.